En nombre de Aerolíneas Argentinas, quiero invitarlos a conocer la maravillosa experiencia de volar con nosotros en Club Cóndor, desde la clase ejecutiva para vuelos internacionales, que ofrece una concepción de servicio y confort a bordo de verdadera excelencia. Bienvenidos. Aerolíneas Argentinas forman parte de la alianza internacional SkyTeam, que reúne 20 de las mejores líneas aéreas de todo el mundo para ofrecer el acceso a una red global de 1.052 destinos, más frecuencias y más conectividad. Al viajar en Club Cóndor, nuestros pasajeros acceden al conjunto de beneficios Sky Priority, destinados a brindar atención prioritaria y mayor agilidad en cada punto de atención en todos los aeropuertos donde operan las compañías SkyTeam. En la zona de preembarque de la Terminal C, en el aeropuerto de Seiza, se encuentra el Salón Cóndor, la sala VIP de Aerolíneas Argentinas, con una sala de reuniones y un Business Center exclusivo. El Salón Cóndor ofrece a nuestros pasajeros todas las comodidades para aprovechar al máximo el tiempo previo al embarque y así llegar al avión distendidos y relajados. Estamos a bordo de un Airbus 330, uno de los aviones más modernos incorporados a la flota de aerolíneas argentinas. Sus principales destinos son las ciudades de Nueva York y de Miami, que opera con frecuencias diarias, y Bogotá, con cuatro frecuencias semanales. Estos aviones cuentan con un moderno sistema de entretenimiento a bordo con funcionalidad on-demand y puertos USB para conectar cualquier dispositivo electrónico personal. Gracias a los auriculares Noise Cancelling, nuestros pasajeros podrán disfrutar del entretenimiento a bordo con la mejor calidad de sonido. El menú ejecutivo del Club Cóndor fue diseñado especialmente por Martignano Molina, el gran chef argentino. Cuenta con tres opciones bien diferentes, que combina el concepto de comida saludable con los platos más exquisitos acompañados por los mejores vinos argentinos y variedad de quesos y helados. Si hay el desayuno, el almuerzo, la cena o solo un snack, cada menú da cuenta de la excelencia gastronómica de a bordo en aerolíneas argentinas. La cabina del Arbas 330 cuenta con un novedoso equipo de iluminación variable de tipo mood lighting que permite crear una ambientación especial para cada fase del vuelo. De esta manera, las tonalidades más oscuras contribuyen a generar el clima de relax necesario para un descanso placentero. Los 24 asientos del Club Cóndor son totalmente electrónicos y alcanzan una posición casi horizontal de 170 grados. Los buenos nocturnos están diseñados para que el pasajero disfrute de la tranquilidad de la noche y al despertar con la mente y el cuerpo despejado, esté preparado para afrontar un día productivo y aprovechar al máximo desde la primera hora de la mañana. Club Cóndor se diseña por innumerables detalles. Desde el diseño de los doscientos, la vasilla, las mantas, los kits personales hasta los más modernos recursos tecnológicos para el esparcimiento y la comunicación durante el vuelo. Y por supuesto, la mejor atención personalizada de nuestra tripulación de cabina. Viajar en Club Cóndor es mucho más que un vuelo. Es una concepción de servicio y confort a bordo de verdadera excelencia. Gracias por volar con nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!